¿Por qué no lo denunciéis? Porque si le denunciamos por malversación de fondos, Raúl puede salir salpicado. Ya. ¿También podría ir a la cárcel? De cuatro a seis años. Y yo no quiero que mi primo vaya a la cárcel. Claro. Así que vamos a confiar en que surja la fusión con Carrusel y así los planes de Oliarte se frenen. Ya. Pero... ¿tú crees que va a aceptar la oferta? Bueno, no le queda más remedio que escucharla. Si no tendrá que darme explicaciones a mí y a mi tía. Pues sí, sí. Ojalá la acepte y nos paguen por fin a todas las nóminas. Oye, ¿y por el dinero ya te dije que si necesitas te lo puedo prestar? Que sí, que sí, que ya lo sé. Pero tú tranquilo. Además, yo también te dije que no quiero ser una novia mantenida. Es que no lo eres. Lo que pasa es que no sabemos lo que va a durar esta situación. Ya. Pero bueno, tú tranquilo porque mira, justamente el otro día me fui a pedir trabajo al Kings. Ah, ¿no me has dicho nada? Sí, no. Tampoco es tan importante y no quería preocuparte. Ya. Uriar te está jugando con el plan de muchas familias. Eso es lo que pasa. Sí. Pues ojalá el plan de tu padre funcione. ¿Cuándo vuelve de Barcelona? Mañana. Pero estoy un poco preocupado porque no me gusta que viaje con documentación falsa. Bueno, tranquilo. Fausto sabe cuidarse perfectamente. Ya. A ti te preocupa algo más, ¿verdad? Es que voy dándole vueltas a las palabras de mi tía sobre Candela. Ya. ¿Por qué crees que está viva, ¿no? Bueno. Es que no sé qué pensar, realmente. Yo es que... cuando pienso en el sufrimiento que estará pasando o que ha pasado... que no me puedo hacer a la idea. Yo tampoco, la verdad. Pero bueno, si Candela está viva, mi hija podría estar viva. ¿No? Sí. ¿Sabes las ganas que tengo de plantarme delante de Uriarte y que me diga qué es lo que ha hecho con Candela y con mi hija? Sí, pero es que no puedes hacer eso, ya lo sabes. No, ya, ya. Tenemos que esperar a que Carballo investigue. Pero no te preocupes, que pronto saldremos de dudas. Coral, hola. Perdón, no quería interrumpir. No, no, sí, yo ya me voy. No, no hace falta que te vayas, de verdad, que he salido a tomar el aire. Sí, es que tengo que ir a trabajar, de verdad. Por cierto, ¿estás mejor? Sí, 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 mejor, mejor. Eso quiere decir que hiciste caso de mi consejo, ¿verdad? Sí. Y que fuiste a casa. Sí, sí, ¿verdad, Paloma? Y tú supongo que le leíste la cartilla a tu amiga, ¿no? Porque necesita cuidarse. Bueno, no solo me leyó la cartilla, sino que me cuidó estupendamente. Qué bien. Sí. Nada como tener a una buena amiga. Bueno, nada, que os dejo que habléis de lo vuestro. Nos vemos después. Adiós. Adiós, Coral. 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 Espera. Gracias por no haberle contado a Fran que hemos discutido. Y que ya no vives en casa. ¿Y a tú la sinceridad que tienes con tu novio? ¿Qué tal en el hostal? Estupendamente. Me alegro. Que me parece una tontería que estemos pasando por esto porque no vuelves a casa. No, gracias. Coral, sé que no estás bien. Ayer cuando te vi, que te enfrentaste a esa clienta... Vamos, que te conozco, por favor. Ayer tuve un mal día, ¿de acuerdo? Coral, necesitas ayuda. Por favor. ¿Qué? Que ya está bien de hacerte la salvadora conmigo. Por una vez en tu vida, ocúpate de ti. Y sé más egoísta.